¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como pueden ver en el título, les voy a mostrar, les voy a enseñar cómo conectar su dispositivo Google Cast. En mi caso es el de cuarta generación 4K. Este es el control. No les enseño a instalarlo porque eso es demasiado fácil y hay muchos videos. Pero hay muchos que sí les surge la duda y eso yo también lo estuve buscando porque, de hecho, primero compré el de tercera generación y al conectarlo, o sea, fue algo tonto, pero pues a lo mejor suele pasar, ¿no? Yo lo compré y listo, ¿no? Yo dije, no, para transmitir contenido en el monitor y no estar cambiando entre pantallas y yo sabía lo que iba a hacer, ¿no? Entonces lo conectó al monitor y, ¿qué creen? O sea, algo fatal, ¿no? No tiene salida de audio mi monitor, entonces, o sea, ¿cómo iba a escuchar? Iba a transmitir, iba a ver y todo perfectamente, pero ¿cómo iba a escuchar? Entonces fue algo que se me pasó, o sea, no lo pensé. Bueno, compré el cuarta generación porque vi que tenía Bluetooth y aquí tengo varios dispositivos, varias bocinas, entonces dije, ah, pues no hay problema por eso, los puedo estar escuchando así, que de hecho lo tengo, ahorita les voy a mostrar dónde los estoy reproduciendo y eso es sencillo, es sencillo, también los reproduzco en estos Sony, los Link Bots, que muy buenos audífonos, por cierto. Y listo, la configuración es muy fácil, pero así solamente van a poder escucharlo, así solamente van a poder sacar el audio de ahí, iba a comprar un adaptador, pero era convertir de HDMI a VGA y iba a bajar la calidad y es algo que, para qué quiero un dispositivo en 4K, si iba a bajar la calidad con el convertidor, ¿no? Entonces, pues no tenía caso, lo más fácil lo que opté fue por transmitir el audio por Bluetooth y funciona sin problema, ya sea con los audífonos o ya sea con la bocina que tengo conectada y listo, ¿vale? Les voy a mostrar dónde y vamos. Le creamos la de Home. Nos movemos a lo que es el menú y vean que acá voy a bajar el... Voy a hacer un zoom y le voy a bajar la exposición y vean, configuración. Esto es lo que vi que no enseñaban. Y ok. Yo lo estuve buscando por acá y nunca lo encontré, entonces ahí no es. Bajan a lo que es control, remoto y accesorios. Vean que yo ya tengo dos conectados, como les mostré, tengo una bocina Bluetooth. Qué fácil, o sea, la vinculan por ahí. De hecho, ahorita está conectada. Y los linkbox que les enseñé. Entonces solamente dan en vincular aquí accesorio y listo, o sea, empieza a buscar ahí. Empezamos porque obvio no lo voy a hacer. Pero los encuentros del dispositivo le dan a aceptar y listo. Es como vincular cualquier otra cosa, ¿no? Así es como puedo escuchar algo de un monitor, conectado a un monitor a cualquier otro dispositivo. Y pues sencillísimo, ¿vale? Bueno, es un video muy sencillo, pero hay veces que las personas no lo encuentran. Es algo fácil, pero bueno, está ahí explicado. Espero que me regalen un like y nos vemos, amigos.